обр qualcosa Despair Buongiorno Si No jure No jure Gracias Luna Yura Esperanza La carrera Esa es una carrera Por un Alcantin No me hace la Coca-Cola Es un candi de 963 nilfos, alzada 951 metros, es un jota 453 nilfos. Dos alfímetres, un P6K y un Altiduro, en aquests capais mateixos. Serà la Diana. Seguirà aquí el connectado. Y este cable será para conectarlo aquí a la salida del Maia. Y este es el Saje Ejit, que es el que se va a usar para el drogue. Y que igualmente lleva su quirógeno y lleva su cable, que irá igualmente al altímetro. Y aquí tenemos la conexión de la ciudad. Entonces... Lo va a mudar. Sí... Pues de todo el proceso que estamos haciendo voy a hacer es que es el montaje del proceso. No, 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 no. 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 Qué bonito es. Qué quieres filmar delante del lado de aquí? Bueno, de todas formas, un cuatricóptero. ¿Qué hora? Sí, un cuatricóptero este. ¿Tú no hay papel? No, tú no hay papel. ¿Te carga de directo? Sí, un aprielo que puede desmontar el motor y si es que ya... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Ademante! De nuevo hay que... ¡Adelante! Lo que tienes que asegurar que es... ¡Mierda! 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 ¿Tú no hay papel? ¡Mierda! 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 ¿Qué pesa ahora? Sí, pero es para probar el peso y todo eso. ¿Lo volvemos a sacar? ¡Toma! sieve Cifra ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cifra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tenemos a Yostuma! Están super starkly. 4 o 5. ¿Vamos a peinar? Sí. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a peinar. Vamos a peinar. No, no. Nada más. ¡Ahhh! Muy buen día. ¿Aquí que necesita 5 minutos? Y yo que empiece. Quique. ¿Quique? ¿Ya? Empieza ahora. Sí. Se ha caído, dice. Del cohete. No lo ha puesto bien. Esta tórica no es de 54. No me cuadra porque no es una tórica que yo he puesto. No, no, no. Que era una broma, pero se te ha quedado una cara. ¿Por dónde ha salido? No, no, no. No, no. Marta, ¿está aquí? Bueno, ahora, ¿está ahí? No, 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 no. La escada. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.